La luz de Cristo Jesús vino a ser la luz del mundo, esa luz en medio de los problemas, esa luz en medio de la oscuridad de las tinieblas, esa luz que guía en medio de nuestras vidas apagadas por el pecado. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Juan capítulo 8 versículo 12 La luz de Cristo es muy diferente a la luz que da el mundo, a esa luz que nos encandila, que nos ciega, que nos hace tomar caminos equivocados, caminos que parecen fácil, pero al final resultan ser trampas de muerte. La luz de Cristo es una luz que da vida, que da paz, que sostiene mientras que nos guía por caminos difíciles, llenos de pruebas y dificultades, pero caminos que nos conducen a la purificación para poder llegar santificados a la presencia de Dios Padre. Fue esa misma luz que deslumbró a los Reyes de Oriente, esa luz que hizo que ellos dejaran sus comodidades y emprendieran un largo camino para estar en la presencia del Rey de Reyes. Esa luz que hace más de dos mil años salió de Belén para alumbrar al mundo entero, para traerle paz, amor y mucha esperanza. Esa luz que inició una nueva era, la era de la misericordia, el tiempo de la verdad, de la esperanza y el amor de Dios. ¿Quién podría pensar que de ese niño que parecía frágil e indefenso saliera esa luz que nos haría fuertes e invencibles? ¿Que ese niño de apariencia pobre nos podría proporcionar la mayor riqueza y plenitud? ¿Que de una humilde familia saliera la salvación para el mundo entero, para los hombres de todas las edades y estatus sociales? ¿Que de un niño pudiera salir la luz que nos diera la libertad? Esa luz que cuando nos alcanza cambia nuestra vida por completo. Esa luz que llega con calor y fuego a quemar nuestros pecados y a darnos un nuevo semblante, una nueva razón para vivir, un nuevo estilo de vida. Esa luz que nos fortalece, que nos mantiene de pie en la lucha, que nos ilumina en los días grises en los que los problemas parecen derrotarnos. Esa luz que su destello nos alumbra cuando nos alejamos del camino y nos muestra señales para regresar, conduciéndonos a la casa del Padre. ¿Qué has hecho con esa luz de Belén, con la luz de Cristo? ¿Has dejado que esa luz ilumine tu vida o la has rechazado para dejar que la luz del mundo te encandile? Hoy es un hermoso día para abrir las ventanas de tu corazón, para correr las cortinas de tu mente y dejar que esa luz entre a tu vida e ilumine tu espíritu y tu alma. Esta luz que hoy Cristo te promete es una luz que da vida. Es la luz entre todas las luces, el centinela en medio de tu pasado oscuro, que te lleva a un futuro esplendoroso, lleno de plenitud. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Y que Dios te bendiga. En la oscuridad. Amén. 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 Gracias.